hola te doy la bienvenida a este encuentro de meditación hoy lunes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres y 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 Aum. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Aum. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Aum. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Aum. 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 respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos dolorosos suelto el futuro respiro y al soltar el aire suelto las expectativas deseables respiro y al soltar el aire suelto las expectativas que me dan miedo suelto las opiniones y los gustos personales suelto los juicios y las comparaciones suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida libre de los anteojos que distorsionan la visión me dispongo a observar la realidad me dispongo a aceptar la realidad tal cual es empezando por la realidad física contundente de mi cuerpo de mi postura corporal donde están mis pies siento el contacto de los pies con la tierra muevo los dedos para asegurarme de que no estén apelmazados registro la separación que hay entre ambos pies registro la dirección en la que los pies están apuntando registro el grado de flexión de las rodillas registro la distancia que separa ambas rodillas y sí 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 Siento la pelvis contra el asiento Siento el contacto del isquión derecho con el asiento Siento el contacto del isquión izquierdo contra el asiento Siento el peso corporal que cae sobre la pelvis Sobre los puntos de apoyo sólidos y firmes que me brindan los pies Y los dos isquiones La columna vertebral se hiergue amablemente hacia arriba La coronilla en la cima de la cabeza como la locomotora de un tren Busca ir hacia el cielo tirando de los vagones que son las vértebras de la columna De esta manera mi columna crece Y el espacio entre las vértebras aumenta ¿Qué? 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 Gracias. Suelto el control de la respiración y observo atentamente cómo el cuerpo respira. Gracias. Gracias. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Gracias. 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 cuento un número en cada inhalación al llegar al número 5 vuelvo a empezar comenzamos un saludo Gracias. 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 Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias. Si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio, que ese beneficio se haga extensivo a todos los seres. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría.